Este bingo que sorteaba el 26 de junio, se extendió la fecha el día miércoles 31 de julio. Ha pedido un poco de los clubes deportivos y las distintas instituciones para tener más tiempo para la venta de los cartones, teniendo en cuenta el cobro del aguinaldo y que va a haber más dinero en la calle. Bueno, se hizo lugar, digamos, a esta demanda, así que la fecha se pasó para el día 31 de julio. Bueno, cualquier institución que quiera los cartones se tiene que anotar ingresando a la página Telebingo Solidario. El trámite es muy sencillo, se ingresa a esa página, se pide la cantidad de cartones que se desee y después pasan por la delegación a retirarlo. Pueden pedir un número determinado y si venden esa cantidad y quieren más, vuelven a solicitarlo, no hay problema. No hay un tope tampoco. Quiero aclarar esto, que en principio eran clubes deportivos y después se extendió también a las distintas instituciones, así que esto quedó mucho más abierto. Pero bueno, sí necesitan tener la personería jurídica para poder inscribirse. Bueno, la verdad que hay premios muy importantes, tenemos en la última ronda 40 millones en efectivo. Quiero también contarles que aquel club o institución que venda el cartón ganador también se hace acreedor de un millón para la institución, que esto también es importante. Es decir, no solo le va a quedar la recaudación de la venta, que es el 70% del valor del cartón que queda para la institución, sino que si tienen la fortuna de ser los vendedores del cartón, también se hacen acreedores de un millón. Y tenemos 2 millones, 3 millones, 4 millones y 5 millones en las distintas rondas y en la quinta, bueno, 40 millones en efectivo.